A nosotros fue un proceso largo, participativo, donde todas las instituciones de la comunidad tuvieron la oportunidad de participar y de pronunciarse y bueno, en realidad reguló la actividad y se llevó adelante o se estableció la prohibición de realizar cría o producción de salmónidos en los mares y en los lagos de Tierra del Fuego. Creemos que eso ya fue discutido, está cerrado y bueno, obviamente en este caso por las declaraciones de este empresario el tema vuelve a ponerse sobre la mesa. Para nosotros es una discusión que ya está cerrada en ese sentido por los altos costos ambientales, sociales, económicos, paisajísticos que tendría la actividad de nuestra provincia. Los empresarios cuentan divisas, pero nunca cuentan, digamos, todo lo que implica perder un ambiente y todos los costos sociales. Nosotros somos un país federal, así que vamos a hacer todo lo posible porque se respete esto, porque Tierra del Fuego tiene otra vocación respecto del uso de sus ambientes y de sus recursos y tenemos que valer esta vocación de una provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur realmente sostenible. Con respecto a charlas con legisladores, si bien ha cambiado el cuerpo ahora al que había sancionado esta ley, ¿tuvieron la posibilidad de hablar a ver cuál es el pensamiento que tienen ante esta situación? Sí, con representantes de organizaciones locales estamos visitando a los legisladores, pidiendo audiencia para volver sobre el tema porque, bueno, muchos de ellos ya nos dijeron no, 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 esto es una discusión cerrada, sobre esto no se vuelve atrás, obviamente, con una fuertísima convicción, pero hay legisladores en este nuevo periodo con los que no hemos conversado y, bueno, justamente le queremos transmitir el sentir de la comunidad. En un comienzo se hablaba, digo, años atrás, ¿no?, de lo que pasaba en Noruega, que es el lugar más importante en cuanto a la producción de este tipo de recursos. Está en Chile también, que se factura por millones y también en cuanto a las toneladas, ¿no?, que hay de salmón. ¿Se puede hacer como un resumen de lo que está pasando en el impacto que tiene en Chile, si bien no es de la misma magnitud, que puede ser el reflejo de lo que pasa acá? Sí, totalmente. Es que en realidad justamente fue el mismo pueblo chileno el que nos alertó en su momento sobre que esta actividad se estaría trasladando más hacia el sur, en el Pacífico, porque realmente han hecho desastre en los ecosistemas, han dejado gente sin trabajo y realmente la situación es terrible. Muchas veces no se refleja en los medios, sobre todo en aquellos medios que lo que cuentan es otro lado de la historia, cuántos ingresos en divisas. Pero bueno, estos costos ambientales y sociales no los están afrontando los empresarios, porque si no quedaría absolutamente claro que no es posible criar y producir salmones en aguas silvestres.